En la actualidad hemos descendido a un tercer lugar y ese es el resultado de la indiferencia de nuestras autoridades. Desde locales, regionales, tenemos un presidente regional al parecer que no quiere saber absolutamente nada con el sector agropecuario en general. Es una lástima, hace poco hemos visto el evento regional. Yo sé el esfuerzo que significa para mis hermanos productores, ganaderos, salir a un evento así, asistir, respeto el trabajo que ellos hacen. Pero señor, hay que decirle al presidente de la región que no nos puede estar engañando haciendo eventos. La región Lima tiene mucho más que ofrecer, tiene un potencial más grande. Ese debe ser el escenario donde debiera estar presente lo mejor de nuestra producción provincial, regional. Y lamentablemente no ha sido así. Ha dado vergüenza esa presentación que han hecho una vez más. El presidente de la región ni siquiera se ha dignado a tener unas palabras dirigidas a los productores agrarios. De los 365 días que tiene el año, él se olvida por completo y solamente quiere que durante 4 o 5 días pensar que existen productores agropecuarios. Y el resto de los días tiene un total desconocimiento y abandono a este sector. Ahora, su opinión, bueno, digamos, tiene más fuerza sabiendo que estamos a días nada más de cumplir dos años de gestión, ¿no? La mayoría... Efectivamente. En este tiempo y en este espacio ha habido suficiente tiempo necesario para que se puedan hacer todas las evaluaciones y se empiecen a desarrollar los programas como debe ser. Entonces, es lamentable. Es lamentable la gestión que viene realizando el Gino Nelson Chuy a nivel del sector agropecuario. ¿Se podría decir que en estos dos últimos años se ha perdido este primer lugar? Ahora, a partir del año 2016 hemos dejado de ser la primera cuenca productora de leche. Pero esto viene de muchos años, digamos, de olvido, ¿no? Así es. Gobierno tras gobierno, gestión tras gestión, lo único que han hecho es abandonar, tener en abandono a este sector. Y por eso es que me sorprende ahora ver cómo expresidente de las regiones ya se empieza a lucir por calles y plazas como los probables nuevos candidatos para nuestra presidencia, ¿no? Cuando en su debido momento a nuestro sector lo han tenido totalmente abandonado. Y cuando llegue el momento nosotros vamos a ser bastante claros de señalarle esa situación. Así al igual como al actual presidente que le dimos una oportunidad, lo ganadero lo llevamos a un escenario político y le dimos la oportunidad una vez más de gobernarnos pensando que esa vez sí iba a cumplir con las necesidades de los productores. ¿Han tenido compromisos con ustedes? Efectivamente. ¿Puntuales como cuáles? Por supuesto. Hemos tenido compromisos de desarrollar, por ejemplo, la planta procesadora de leche, la implementación de la planta procesadora de leche, la implementación de programas dirigidos al sector agropecuario, la iniciativa de poder lograr que lleguemos a los programas sociales de nuestra región. ¿Y de la planta que hay en estos momentos? Absolutamente nada. Ni siquiera existe diálogo con el presidente de la región. Gracias por ver el video.